¡Hola chicos! El día de hoy les voy a enseñar mi colección de performance actual. Les voy a ir enseñando todos y cada uno de ellos y les voy a ir dando una breve descripción de cada uno. El primero es este que es el CK-1 de Calvin Klein, que es todo un clásico. Este es un agua de tocador y esta botellita es de 200 mililitros, que es la versión más grande que hay de este perfume. El aroma es casual, es muy fresco y es para usarlo todos los días. El siguiente es el Aura de Swarovski, que es una verdadera joya hecha perfume. El aroma es súper elegante, súper sofisticado, es delicioso, sobre todo para usarlo por la noche. La botella es una joya, es un lujo. En la parte superior de la tapita tiene lo que es un cristal Swarovski. Esta es una botella de 75 mililitros, es agua de perfume y que les puedo decir es uno de mis perfumes favoritos indudablemente. El siguiente es el Meow de Katy Perry, que es un gatito hermoso color rosita lilita. Tiene sus ojitos como piedritas, su dije y bueno, este principalmente sobresale lo que es el aroma a vainilla. La botella es de 100 mililitros, es agua de perfume y yo lo considero ideal para usarlo tanto en el día como en la noche. El siguiente es el Couture de Juicy Couture y como pueden ver la botella es una belleza, ya se me descompuso toda por cierto. El aroma es bastante dulce, un poquito fuerte, a mi me gusta este tipo de aromas. Es de 100 mililitros, es agua de perfume y también lo considero ideal para usar tanto de día como de noche. Y tengo otro de Juicy Couture que es el Vivala Juicy, esta es una mini botella de 30 mililitros, también es agua de perfume y ya me queda bien poquito. El aroma también es dulce, a diferencia del Couture Couture este es más suavecito. Lo considero también perfecto para usarlo tanto de día como de noche. El siguiente es este que es de Ralph Lauren, es de la Big Pony Collection, el número 3. Y bueno, esta botella es de 100 mililitros, es agua de tocador, el aroma es floral, frutal, si no mal recuerdo lo que sobresale son las notas de pera. Yo lo consideraría ideal sobre todo para usarlo de día, ya que es un aroma como muy de primavera-verano. El único inconveniente que le veo a este perfume es que tiene muy poco fijador y dura muy poquito el aroma en la piel. El siguiente es este que es el Happy Heart de Clinique, que también ya me queda bien poquito. Y bueno, esta botella es de 100 mililitros también, este es perfume. Y bueno, como pueden ver la botella es bastante sencilla, pero el aroma es realmente súper lindo. Es, me parece que es como entre cítrico y floral. Realmente me encanta y también lo considero perfecto tanto para usarlo de día como de noche. El siguiente es el Fony de Moschino, el cual me encanta también. Bueno, para empezar, la botella es una verdadera belleza. Tiene su tapita así de corazón, tiene aquí un botoncito, o sea, está hermoso. El aroma es cítrico, 100% cítrico. Es muy fresco, a mí me encanta sobre todo para usarlo de día. Esta botella es de 100 mililitros y es agua de tocador. Y a pesar de que es agua de tocador, tiene un fijador excelente. El siguiente es mi perfume favorito de todos los tiempos. La verdad es que ni siquiera sé cuántas botellas me he terminado de este perfume que me encanta realmente. Y es el Burberry Brit. Esta botella es de 100 mililitros, es agua de perfume y ¿qué les puedo decir? Me encanta. El aroma es floral y sobresalen también lo que son notas de vainilla. La botellita pues tiene el típico logo de Burberry que son los cuadritos. Yo lo uso tanto de día como de noche. Si lo uso durante el día es un aroma casual sport. Si lo uso en la noche es un aroma elegante y sofisticado. El fijador es excelente. Y la verdad es que, pues ¿qué más les puedo decir? Me encanta y se los recomiendo al 100%. Y bueno, tengo otro de Burberry que es el Wicked. Y bueno, este me lo regalaron. Este aroma es dulce, pero a la vez es algo fuerte. A mí en un principio no me encantaba precisamente por lo fuerte. Pero ya me acostumbré y la verdad es que ahorita me encanta. Con poquito que te pongas te dura todo el día. O sea, tiene un excelente fijador. Esta botella es de 100 mililitros y es agua de perfume. Y por último les voy a enseñar mis Body Mist de Victoria's Secret. Únicamente tengo estos dos. Los dos son aromas florales, frutales. Y bueno, este que es el Aqua Kiss es de 250 mililitros y es un aroma más fresco. Y este que es el Love Spell de 125 mililitros es un aroma más dulce. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, por favor regálenme un dedito arriba. Y si aún no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse. Yo los dejo por ahora y nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye. Bye.